¡Suscríbete al canal! Lo primero que tienen que hacer es ir al enlace de la descripción del video y descargar este archivo RAD Pesa poco 531 megabytes Descargada rápido Muy bien, lo que tienen que hacer es descargarlo Bueno, yo no lo hago porque ya lo tengo Muy bien, una vez descargado le va a dejar este RAD Lo que tienen que hacer es click derecho extraer aquí Muy bien, una vez extraído le va a dejar esta carpeta con el mismo nombre de RAD Acá, esta carpeta es donde se va a instalar el juego Muy bien Para instalar esto, le dan click Ay, perdón Le dan click derecho E iniciar como administrador Eeeh, le dan a que si Y le dan a que si Le dan a aniversario A Extraer Muy bien, una vez extraído todo Les voy a dejar todas estas cosas Tod' estos de Lisa De GTA San Andreas Y todos sus archivos Y le dan acá GTA San Andreas Y bueno, ahora sí, me va chido Bueno, si Quieres que les ha gustado este tutorial Para cómo descargar que te bajan las enredas Espero que les haya gustado este video Suscríbete al canal y adiós Chau